Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Muchas gracias por visitarnos el día de hoy. Por favor, denle like al video, suscríbanse. En este episodio del día de hoy, estamos divirtiéndonos en la piscina. Es un lindo día. Me dormí como por 40 minutos aquí en mi cama. Hola, muchas gracias por visitarnos todos los días. Quiero mostrarles a ustedes el crecimiento que estoy teniendo y lo saludable. Gracias a Dios estoy. Gracias por darle like al video, suscríbanse y denle click a la campanita.